La religión se basa en la experiencia de Dios en las personas y la religión es una forma de relacionarse con Dios, de relacionarnos entre nosotros y a través de eso con Dios, la razón y la fe no son incompatibles, la lógica y la fe no son incompatibles, pero a veces no piensa ilógicamente. Mi consejo va para los adultos. Pasamos el primer año de la vida de un niño enseñándole a andar y a hablar. Y el resto de su vida diciéndole que se calle y se siente. Lo que se consigue con esto es ahogar la creatividad, ahogar la curiosidad. De forma que cuando llegamos adolescentes, ya nos da igual lo que no conocemos en el mundo. Tenemos tanta curiosidad que puede matarnos. Así de curiosos somos. Nos cuesta inculcarles a los niños la pasión por la ciencia. Y esto se debe a que las personas que mandan no tienen ni idea de qué es la ciencia. Gracias. La Unión Europea fue inspirada por la Unión Europea y los Estados Unidos. También es sobre la labor. Soy Luke de Crash Tyson, director del Centro Frederick B. Ross del Planetario Heisman. Justo aquí en la Ciudad de Nueva York, nuestro tema de esta noche, ciencia y religión. Así que una vez corregido, uno debe asegurarse de que el error no vuelva a ocurrir. Eso significa que un día adicional cada cuatro años es una corrección excesiva. Así que de vez en cuando, debe uno saltarse un año bisiesto. Cuando se hace esto, resulta que en el cambio de siglo, es cuando se quita un año bisiesto que de otra forma debería ocurrir. Cada siglo sería normalmente un año bisiesto, porque es divisible entre cuatro. El año en que se cumple un siglo se quita. El año 1900 no fue bisiesto. El año 1800 no fue bisiesto. El 1700 no fue bisiesto. Sin embargo, al hacer esto, ahora la corrección se queda un poco corta. Así que nos preguntamos, ¿la lógica es buena para nuestra supervivencia o no? ¿Existe alguna ocasión en la cual pensar de forma ilógica es algo positivo? Es hacer que la gente se dé cuenta de algo que quizás haya pasado por alto. El año 18 no fue bisiesto. El año 18 no fue bisiesto. ...to judge what is true. Me ilusionan las preguntas más profundas y misteriosas que aún no tienen respuesta. ¿Cuál es la naturaleza de la energía oscura, de la materia oscura? ¿Cómo surgió vida de las moléculas orgánicas? Quiero saber si hay vida, sobre todo si hay vida inteligente en otros lugares. Me intriga cómo procesa la gente la información y cómo toma decisiones. A menudo, si no estamos entrenados para pensar la información, terminamos tomando decisiones que no son lo mejor para nosotros. La educación no debería basarse en volcar información en el cerebro de las personas, sino en entrenar a la gente para que piense. ¿Cuándo se convierte la información en conocimiento?